...a un querido amigo, un gran profesional y un hombre de los medios. ¿Y qué podemos decir? Presentarle, decí vos el nombre, porque es más lindo que lo diga una mujer que lo diga yo. Ah, bueno, es un señor muy conocido, que ha hecho un montón de cosas y que tiene una señora preciosa y bueno, y fantástica, tiene una fantástica voz, que es Miguel Core. Bueno, yo no puedo hablar de Miguel Core, porque sería, no me alcanzarían los adjetivos para poder ayudarlo. Comencé a trabajar siendo muy joven y él, apenas un chico, ya era productor en Canal 9. E hizo una carrera espectacular. Pasó todas las situaciones, subió todas las escaleras. Hasta ahora está comprometido con el mundo artístico, acompañando a Susan Ferrer, su mujer, que canta tan bien, pero tan bien. Es como Carlitos, cada día canta mejor, Susan. Y Miguel, que ahora, después de hacer presentaciones en todas partes del país, está como actor. Pero está como productor y como actor, las dos cosas. O sea, se juega con la puesta de la obra, pero además pone su físico en el escenario. Ahora, ¿vos te das cuenta, Miguel, lo que me pasa para presentarte a vos? La verdad que es un lujo que me brinda la vida, ¿no? Que vos me presentes, Julio. Tantas cosas me vienen a la cabeza, tanto compartido desde el momento que te conocí. Éramos los dos muy jóvenes, yo un poquito más joven. Y, bueno, querido Diego, que es un veterano también de estas LIDES, de los medios de comunicación, del Canal 13, la Escuela de Televisión. Andrea, encantado de saludarte. Encantadísima. Gracias por lo que dijiste recién sobre Susan. Se lo merecen los dos. Gracias. Agrego a este matrimonio de artistas a nuestra hija, a Nayib Kore, que, bueno, ya tiene su carrera como actriz y como cantante. Fue nominada para los premios María Guerrero cuando hizo el logo de Asís. Es egresada y becada en la Escuela Go Broadway en Estados Unidos, en Nueva York. Qué bueno. Hace diez años es coach vocal y actriz y cantante también. Ella ya tiene su camino recorrido y está transitando este mundo, ¿no? Hace poquito compartió haciéndole coro a la hija de Carolina Perín, una comunicadora también que conoce todos los que están ahí en la mesa, y que es una actriz y cantante. Evidentemente hay algo... Y además es la madre de tus nietos, que hay que ponerte babero, igual que a mí. Precioso. Pero aparte que nunca cae lejos del árbol, el fruto no cae lejos del árbol. Acá se nota totalmente que acontece así. Sí, 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 sí. Vos fíjate, Julio, ¿de quién es hijo? Del periodista que lleva el nombre... El círculo deportivo. El círculo deportivo. Sí, sí. Exactamente. Allí estuvo el presidente actual del círculo entregándole un regalo a Julio, la legislatura porteña, cuando le dieron un merecido premio a Julio Ricardo. Yo digo que en mi tránsito por este camino de la comunicación y de los medios, que la verdad que si hay un Dios me ha favorecido, porque me tocó estar al lado de gente muy grande. Yo conocí dos personas a las que se los mencionaba por el nombre y el apellido, en este caso Julio no lo tiene, Ricardo se dio el apellido, y el otro es el maestro Fioravanti, otro maestro con el que trabajé, gracias a Julio Ricardo, cuando Julio y el maestro Fioravanti en Radio El Mundo compartían los comentarios de los relatos deportivos. Y me llevaron a mí, junto a Ortega Umoreno en ese momento, a ser vestuario. La verdad que eran unos intrépidos, porque yo estaba aprendiendo de todo esto. Tal es así que dije en este evento, y el maestro Fioravanti me corrigió, dijo no es un evento, esto está programado, Miguel, y sería eventual aquello que no está programado. No se preocupe, me dijo, es un error que cometen todos los periodistas deportivos. Sí. Pero además no tenemos que nombrar a toda esta gente, porque los oyentes están con lápiz y papel sacándonos la edad. Vos fijate, yo me acuerdo en el 13, hacíamos un programa que se llamaba La Vuelta al Mundo, y los dos columnistas que yo tenía ahí eran Ulises Pertí de Murat y el Padre Quiles. Me daban clases todos los días. Qué bárbaro. Nos quedábamos después del programa, yo escuchando y ellos contándome. Bueno, pero ahora Miguel ha hecho toda una carrera excepcional, en 360 grados, recorriendo prácticamente todo el mundo de la comunicación, y ahora estás como productor y como actor. Y contanos, contáctanos cómo llegaste a la obra esta. Le voy a aclarar, como productor no estoy, no puedo con mi genio y colaboro en la difusión y en la prensa, aunque se vende sola esta propuesta teatral. Llegué a la teatralización del debate, que no es otra cosa que llevar al teatro la desgrabación de un hecho histórico de nuestro país, año 1973. El viejo Canal 11, en ese momento Tele 11, el canal de la familia, llevaba con Héctor Ricardo García a la cabeza a un programa que había denominado el propio García Las Dos Campanas, porque allí sentaba en dos taburetes, en dos sillas, a dos personas que fueran de situaciones e ideologías totalmente diferentes. Llevó a Ringo Bonavena y a Goyo Peralta a ese programa. Dos boxeadores con personalidades interesantísimas que casi llegaban a las manos siempre que se encontraban. Es que había un encono porque Ringo quería pelear por el título y no se lo daba título y tú de la pelea. Sí, sí, bueno. Y después finalmente la hicieron, pero... Sí, la hicieron y bueno, Peralta también tenía los suyos. Peralta me acuerdo, yo era muy joven, que un día llegó a una de las peleas, no sé, no me acuerdo con quién, subido montado arriba de un caballo. Sí, no, no, y además después el hermano tuvo una gran pelea, tenía el mismo encono que tenía el hermano con Ringo, lo tenía el hermano de Abenamar con Galíndez. Bueno, pero ahora Miguel Cores... Lo hicieron en la final del torneo de Huertes de Oro. Bueno, desde aquella idea estamos en una cosa mucho más profunda porque te has comprometido con un dato histórico que fue fundamental. El tiempo pasa y se olvidan muy rápido. Pero el enfrentamiento entre estos dos gremialistas que vos estás produciendo es un hecho histórico fundamental. Sí, el tema fue así, Julito. No hay video de lo que fue este programa de televisión que tuvo un récord de rating en ese momento, cerca de 50 puntos de rating, salvo un partido de fútbol, creo que no lo tenía nadie. 50 puntos, para ese momento era mucho y para este ni te cuento. No hay una imagen más allá de imágenes sueltas o fotografías que muestre la totalidad del debate. Hay una desgrabación, la grabación total de lo que fue el programa, que un operador de sonido de Canal 11 a escondidas hizo una copia y se la quedó. Y esa grabación la tiene la Universidad de Córdoba y fue la que ha subido esa grabación a las redes. Una persona hoy entrando a la computadora, en Google, puede escuchar todo el debate original, pero no hay imágenes. Entonces alguien, un productor que se llama Marcelo Francia, pensó que esto podía ser interesante, llevarlo al teatro. Y lo llamó a Manuel González Gil. Manuel González Gil es el más exitoso dramaturgo, director y poetista de los últimos 35 años en nuestro país. Sí, ha hecho de todo. Sí, exactamente. Y unos elencos siempre fantásticos. Y siempre con convocatoria multitudinaria y con una visión adelantada de la puesta en escena. Y además de la dramaturgia, porque escribe sus obras, como en este caso. Y estrena un género, el documental teatral, que es, a mi entender, la descripción de lo que estamos haciendo. Bueno, lo escribe, lo termina y él mismo le da vida y elige a las personas que van a subir al escenario. Y en el papel de Rucci convoca a Fabián Vena, que hace un Rucci excelente. Y para Agustín Tosco lo convoca a Gabriel Robito. Gabriel Robito, que tiene genes de actor por su madre y por su padre y por su tío. ¿No? Gabriel Robito es hijo de Tarzanito. Sí, y el hermano es un muy buen cineasta. Sí, además ha sido director de la Escuela de Cine de Artes y Ciencias de la Argentina. Ahora está dirigiendo la Escuela de Cine de Avellaneda. Ahora es una idea magnífica, Miguel Core, que pongas en superficie dos personajes que representaban tiempos muy particulares de la vida argentina. Rucci y Tosco, dos personajes. Sí, y aparte dos referentes, Julio, con el mismo objetivo, que era el bien del trabajador, en una concepción de alguien que en ese momento militaba dentro del gremialismo, como el caso de Rucci o el caso de Tosco en Luz y Fuerza de Córdoba. Tosco fue uno de los generadores del cordobazo, que es otro hecho histórico que unió a estudiantes y a trabajadores en una protesta en contra del gobierno de facto de Juan Carlos Zondanía. Sí, un mayo francés-argentino. Sí. Exactamente. Bueno, y luego fue la tragedia de la muerte de Rucci. ¿Dónde lo estás haciendo? Esto se está llevando a cabo con Fabián Bena, con Gabriel Robito, con Sebastián D'Artaget, que hace de Sofobis. Yo estoy haciendo de Jorge Conti. Y hay dos actores que son camarógrafos en escena. Esto lo ideó Manuel. Pero son los relatores que van ubicando al público, porque hay gente joven que va a verla y no sabe quién era Tosco y de dónde venía, y quién era Rucci y de dónde venía. Entonces los camarógrafos los van contando, van contando lo que ocurre. Uno de los camarógrafos es Enrique Dumont, el hijo de Ulises Dumont. Ah, el hijo de Ulises, mirá vos. Inmenso. Repetime porque nos estamos yendo. Repetime el teatro y el lugar donde lo estás haciendo. Se está haciendo, quedan cuatro funciones de despedida del Teatro Timoteo Bandor, que está en Hipólito, Urigoyen, 4265. En el medio, en este mes, nos vamos a Tucumán a hacer tres funciones. El 16 y el 17 hacemos tres funciones en Tucumán. Y la idea es, después que terminemos aquí este ciclo, ver dónde seguimos porque hay una demanda impresionante de todo el país para ver la obra. Perdón, felicitaciones. Falta que el acomodador se llame Lorenzo Miguel. Perdón, felicitaciones Miguel. Yo que conozco toda tu carrera, te felicito que estés en este momento particular vendiendo. No, decía, los dos nombres de los protagonistas. El nombre de la sala, falta que el acomodador se llame Lorenzo Miguel. No te imaginas. Yo lo que quería agregar es que en esto, los estudios que se hicieron en todas las universidades, bueno, la mayoría, sobre todo filosofía y letras, por el tema de ese debate que usaron lo que es la dialéctica. Eso, lo importante que fue. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Diego. Un abrazo, no sabés qué enorme y qué sensaciones tan particulares me da estar hablando contigo a propósito de esta carrera tuya. Un beso, Daniela Susser. Te agradezco. Chau, chau, Miguelito. Un beso, muchas gracias. Hasta luego.